Lo habíamos prometido, está Patricia Bullrich con nosotros, titular del PLO. ¿Cómo le va, Patricia? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes de meternos en política pura, le quería pedir su opinión sobre estos dos casos que acabamos de ver, ¿no? El de los rugby y el de Lucio. Bueno, a ver, en primer lugar me parece muy importante que, pasando tres años, que es un tiempo en la Argentina largo, pero corto para nuestra justicia, ya podamos llegar a una sentencia y no haya impunidad. Creo que el asesinato de un joven, la violencia como forma de comportamiento y que lleva a la muerte y el asesinato, debe tener una condena. Luego será la justicia la que decida qué condena, a quiénes. Eso ya no depende de una opinión. Eso es una construcción en relación a la ley. Así que... Eso por un lado. Y yo lo escuchaba al abuelo de Lucio decir, me dejaron solo, porque dice, el Estado, los organismos de derechos humanos, los colectivos, nadie se acercó para ver qué necesitábamos. El caso de Lucio es muy brutal, es muy terrible. También es verdad que en los casos donde hay menores y hay abusos de todo tipo, hay más cuidado en lo que significa para todas las familias ver esto que nosotros estudiamos mucho en el Ministerio de Seguridad y que presentamos un proyecto de ley que espero que lo podamos llevar adelante, más adelante, digamos, el año que viene, que es el caso de la venganza sobre los chicos, ¿no? Que es un femicidio agravado, que es un modelo que entra dentro de lo que son las violencias extremas, la tortura, la brutalidad, llegando, por supuesto, también a la muerte. El desprecio total por la vida, ¿no? Es decir, y además teniendo opciones, la opción es dejarlo con sus abuelos, entregarlo en guarda, uno no quiere tener un hijo, bueno, ya lo tuvo, y siente que uno es agresivo, bueno, existen salidas. También es importante ahí entender que, y por eso lo que nosotros hemos presentado siendo gobierno y vamos a retomar, es que toda la comunidad se tiene que comprometer para tener alertas tempranas en estos casos, porque se sabía que había violencia en esa casa, se sabía que había maltrato, el chico aparecía con señales y señas claras de esa violencia, y sin embargo, nada funcionó. Creo que eso es lo más importante, es decir, poder prevenir que pase lo brutal, inhumano, destrucción total de esas personas parecen tener reacciones animales, y la sociedad se tiene que cuidar de eso, y tiene que cuidar a las víctimas, mucho más cuando es un menor. Hay que trabajar sobre eso para que no pasen. En la Argentina hay entre 200 y 300 femicidios por año, de los cuales 20 son niños o niñas que son atacadas como venganza entre parejas, o en este caso, despreciadas hasta la muerte. Es algo muy fuerte, muy terrible, pero si tenemos una buena estrategia como la que nosotros estudiamos, se puede lograr bajar esa cantidad, porque siempre hay señas previas, siempre hay avisos previos. Hay que prestarle atención a esos avisos. También había avisos en el caso de este grupo de rugby, que habían tenido acciones violentas. Pensárate. Entonces, por eso es tan importante actuar en la primera vez. Es decir, actuar la primera vez que hay una acción violenta, muchas veces se hace que la primera sanción impida que se avance en una carrera de violencia y de crimen como sucedió en el brutal asesinato de Fernando.